¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Vamos, acá vamos abriendo! ¡Agua, arriba! ¡Agua, arriba! ¡Vamos a ver que está andando! ¡Hola, Sere! ¡Vamos a ser! ¿Qué pasa ahora, Sere? ¡Vamos a ser! ¡Esa jeba! La vi en el mall Espérate, espérate, ¿cómo tú la viste? Sí La vi en el mall, Sere Pero no la vi, Rick, destruía ¡Mentira! ¿Se la piensa? No te creo, bro, él... Es chaleña, ¿no? La misma falsa esa que es... Esa misma... ¡Él sabe! ¡Sere, vamos a ser algo! ¡Vamos a ser algo! ¿Cómo saldrá eso? ¿Él sabe? Si ella falló… Ahora que vamos a hacer, vamos a hacer la falsa. Vamos a ver eso. Eso es éxito. 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 Crítica y critica. Ay, niña. Te de tus cositas. Desde que te solté, te vio flojita. Date unos respetones, tática. Que tú namás critica y critica. Crítica, crítica, crítica. Ay, niña. 可以,аго assim. Ahora que hay Αno, ¿ gua y Aldo y Lois Budon? Y a la cuchilla se le parte el tacón Andas inflándote, volviste el montón Correte un poco con ese perro apagón Ay, ya no hay lujo Y a la cuchilla se le parte el tacón Andas inflándote, volviste el montón Correte un poco con ese perro apagón Y se acabaron los yunce, que se acabaron los Versace Tremenda flojera, tremendo escache Yo siempre tropezado con el mismo bache Pero me di cuenta que ya no me piache Ay, tú me saliste china, me saliste falsa Y ahora te voy a pita un carnaval Y andas barriendo con todo mundo en las compachas, ¿vale? La tina respeto en esta tica Que tú na' más critica y critica Ay, niña, te de tus cositas Desde que te solté te vio flojita La tina respeto en esta tica Que tú na' más critica y critica Ay, niña, te de tus cositas Desde que te solté te vio flojita Escucha, mira Ahora no tienes pa' las extensiones Ni pa' las uñas, ni pa' los tacones Pero a ti no se te olvida Que yo soy la hija puta que te mata por chichones, niño ¿Sabes que yo me paso de la raya? Pile a tu madre y no me dejo Porque tú tienes un solo mamá Ya, niña Ay, ya no es Luis Butó Y a la Gucci ya se le faltó el tacón Andas inflándote, vos piste el montón Andas inflándote, mía Correte un poco con ese perro apagó Correte un poco, hija Ay, ya no es Luis Butó Y a la Gucci ya se le faltó el tacón Andas inflándote, vos piste el montón Correte un poco con ese perro apagó Correte, 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 correte Yeah, 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 yeah Hey, D.A. Producen Oye, Henry Ernesto Loza Fernando Tú sabes que tenerme en mando Amparo a la Fiori y un T Los abusadores Oh, yeah Me sale y te chino, me sale y te pasa